¡Memo! Yo, este es Memo, va, y te presento a uno que es mucho más salvaje que tú. Miguelito, llegó Miguelito, y ya tú sabes cómo voy a montar el agarillo. Miguelito, Miguelito, así que móntala, con bocorillo, dale móntala. La que te ponga provocado, dale móntala, dale con hacer tu pausa, mena móntala. Y ya llegó Miguelito, así que móntala. Con bocorillo, dale móntala, la que te ponga provocado, dale móntala. Dale con hacer tu pausa, mena móntala. Y ya llegó Miguelito, como si otra móntala, si no veras cuenta, pues yo voy a tomarle a la noche. Que es como es pa' gozarla Ya la que se luna yo voy a cansarla Yo tengo cariñito del polio pa' llevarla Y cuando sea grande quizá yo pueda amarla A un montón de sitios lindos yo voy a llevarla Pero esto es absurdo y la comida hay que cocinarla No eres más honga, nada que te espera Si digas tibajera, esto no se espera Me meten como quieran, de fuerte no veras Mi cuerpo es demasiado, eres tuyo pichadera Si no era el día que me toque pichar Me aseguro, nena, que tú movabas Y a este lanzamiento, Miguelito tiene un escenar Y ninguno ha repetido pa' volverla a puachar Y ya llegó Miguelito, así que móntala Con tu corillo, dale, móntala Ya que te pongas provocando, dale, móntala Dale, con ese tu bravo, nena, móntala Y ya llegó Miguelito, así que móntala Con tu corillo, dale, móntala Ya que te pongas provocando, dale, móntala Dale, con ese tu bravo, nena, móntala Otra vez, esta es Miguelito que le pepe dos palabras La competencia que tenés Mientras la persona que te está jugando Compuete, Miguelito Anda, suelto, dame fuerte Yo sí que soy atrevido Tremendo partido Ya tengo con tu cuerpo siete años cumplidos Me andas, chequeando y buscando copido Pero hay que vacilar, todavía no he oído Y ya aguanta, presión que va Nena, chula, tú me ves frente a tu maio Y tú no disimulas Ya tú no piensas, nena Neno, muñetito Si lo más que te hace, tiene el estilo Miguelito Y ya aguanta, presión que va Nena, chula, tú me ves frente a tu maio Y no disimulas Ya tú no piensas, nena Neno, muñetito Si lo más que te hace, tiene el estilo Miguelito Y ya llegó Miguelito, así que móntala Con tu corillo, dale, móntala La que te ponga provocado, dale, móntala Dale, con ese tu maio, nena, móntala Y ya llegó Miguelito, así que móntala Con tu corillo, dale, móntala La que te ponga provocado, dale, móntala Dale, con ese tu maio, nena, móntala Picha Air Studio ¡Vamos! ¡Esperen pronto más grande que tú! Picha Air Studio Ya tú sabes, va Dile, monta ahí Este es Miguelito Ya tú sabes, va ¡Sos señores! Gracias por ver el video.